Hola niñas buenas tardes, hoy vengo con este look, es un look ahumado en tono café, que les parece, está muy bello, es un look especial para en la tarde, en la tarde para tarde, noche, es para ir a tomar un café con las amigas, para ir de antro, también es un look para oficina, este es mi primer ahumado que estoy haciendo en tono café, les haré en negro, en morado, en azul y en verde, pues espero que lo disfruten, quédense aquí conmigo para que vean como yo hago este look de una manera fácil. Ok, lo primero que vamos a utilizar es esta, esta sombra en crema de ELF en tono Butter Pecan, vamos a utilizar lo que es este tono café oscuro, lo vamos a tomar un poco con la yema del dedo y lo vamos a aplicar en lo que es el párpado para un poquito más de producto. Vamos a tomar esta brocha, esta brocha plana de ELF y vamos a difuminarlo un poco. Ok, ya que hicimos esto, vamos a estar utilizando dos paletas, vamos a utilizar este cuarteto de Bisú, el número uno y vamos a tomar este tono café oscuro, es muy oscuro, vamos a tomar con nuestra para sombras que es esta, vamos a tomar producto. Ya que tenemos aplicado en el párpado móvil toda la sombra, recuerden tomar más y aplicar, rellenar todos los huequitos. Este pincel para difuminar y vamos a tomar, vamos a estar utilizando este octeto también, el número 4, vamos a tomar de este tono cafecito. Vamos a tomar un poco de producto en lo que es la cuenca, de un lado para otro, a tratar de difuminar lo que es el tono café oscuro y este café clarito sí. Ok, vamos a tomar de nuevo la sombra, la brocha para sombras y vamos a tomar más producto del café oscuro. Vamos a aplicar color de nuevo. Ok, vamos a agarrar de nuevo la brocha para difuminar. Ok, ya que tenemos esto listo, vamos a difuminar lo más posible, ok, extender todo el color. Ahora sí voy a tomar esta brocha y voy a tomar un poquito del iluminador. Voy a tomar mi brocha en ángulo y voy a tomar del café que puse en la cuenquita y lo voy a poner en la parte de abajo del párpado. Voy a tomar mi enchinador de pestañas, recuerden hacerlo en tres puntos en la parte de abajo, luego a la mitad de sus pestañas y luego en las puras puntitas. Ok, después tomo mi rímel y voy a agregar dos capas. Tomamos el color amarillo y lo ponemos en lo que es el área de lagrimal. Este es el que mi preferido es el café, como lo ven está precioso este look. En mis... yo ya traigo contorno, hice contorno, apliqué lo que es este rubor de... este es un set de Sephora, apliqué, hice contorno con este tono bronceadito y en mis mejillas apliqué este tono rosa. En mis labios puse un poco de corrector y gloss para que se vean unos labios al desnudos, ¿sí? Ok, falta lo que es maquillar mi ceja. Recuerden, este, la ceja bien definidita para este look va a quedar perfecto. En pequeños trazos vamos a hacer, vamos a rellenar todos los huecos. Vamos a rellenar todo, 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 todo. Ok, ahí está nuestra ceja. ¿Qué les parece este look? Está precioso. También puedo utilizarlo para, si trabajan en oficina, pueden utilizarlo para oficina, para diario. Es muy elegante este look. Está hermoso, precioso, para mi gusto. Es uno de mis preferidos. Todos los ahumados, todas las series de ahumados, en morado, en verde, en azul, negro, café, son mis preferidos. Me encantan estos looks, se ven los ojos preciosos. Ok, este, pues es todo. Espero hayan disfrutado este look tanto como yo. Recuerden, no olviden suscribirse, comentar y calificarme, por favor. Ok, bueno, hasta la vista. Bye. Gracias. 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 Gracias.